Este es el rack que hemos estado utilizando durante los últimos meses, es el modelo Corral de la marca Rubicon EP. Les vamos a contar un poco sobre cómo se suben las bicicletas y algunas de las funciones y características que tiene este rack. Este rack está fabricado en su mayor parte de aluminio, tiene también su base principal hecha en acero, tiene algunas piezas de CNC que ayudan a hacerlo más fuerte. Este es el único rack que conocemos en el mercado que puede llevar hasta 5 e-bikes. Subir las bicicletas es muy sencillo, aunque sean eléctricas es fácil porque las llevas rodando en la llanta de atrás y puedes empujarlas para subir a las canastillas. También tenemos una gran ventaja y esta es que las bicicletas solamente hacen contacto en el rack con las llantas. Esto va a asegurar que tu bicicleta no se maltrate en el camino por culpa del rack. En este rack podemos escoger entre 7 colores y 2 diferentes acabados. Está hecho para llevar bicicletas con ruedas de 24 hasta 29 pulgadas y con llantas de hasta 3.5 pulgadas de ancho. Podemos escoger este rack en la versión de 2 bicicletas, 4 o en este caso tenemos el de 5 bicicletas. Este modelo de rack se monta a tu camioneta con un tirón de 2 pulgadas. Tiene también distintos puntos en donde vas a poder acomodar la distancia del rack para poder abrir tu cajuela o bajarla en caso de que sea una pick up. Como podemos ver el mecanismo principal y pivote de este rack están muy bien reforzados y son muy robustos. Por lo que tenemos buena seguridad de que el bloqueo va a funcionar bien cuando llevemos nuestras bicicletas a los trails. Este es el primer rack de Rubicon EP. Está hecho en Estados Unidos y cuenta con una garantía de por vida contra defectos de fábrica. Agradecemos a nuestros amigos de Import Bike, ellos son los importadores de este rack. Ahí lo puedes ir a conocer, ver los diferentes colores y todas sus versiones, ya sea en su tienda física o en su página web. Bueno, nosotros vamos a seguir utilizando este rack. Si les gustó el video déjenos un like y por qué no en los comentarios si les gustaría que hiciéramos más videos sobre el equipo que nosotros utilizamos. También suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan nuevos episodios. Y nos vemos en el próximo.